Uno de los desafíos más importantes de la educación en Colombia es la existencia de grandes desigualdades en el acceso a educación de calidad entre aquellos que asisten a colegios públicos y privados. Para enfrentar este desafío se requiere capacitar a los maestros para fortalecer sus conocimientos en las áreas de enseñanza, así como en sus capacidades de gestión. Además es indispensable impulsar una educación pertinente, es decir una educación que forme individuos capaces de enfrentar los retos de las sociedades actuales y contribuir con soluciones oportunas. Lo anterior requiere currículos innovadores basados en aprendizajes experienciales que permitan el desarrollo de capacidades y competencias tanto cognitivas como socioemocionales. Reducir las inequidades presentes en el sistema educativo es indispensable para avanzar en la construcción de una sociedad más justa e incluyente.